Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Marrakech de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E Bueno, como sabemos el pasado sábado se disputó el IPRIX de Marruecos de la cuarta temporada 2017-2018 de la Fórmula E Y bueno, como sabemos el ganador de la carrera fue el sueco del equipo Mahindra, Félix Rosenquix Y bueno, el podio lo completaron el piloto suizo del equipo Renault Dance, Sebastián Buemi Y el piloto británico del equipo Virgin, Sandberg Y bueno, también podemos destacar que dos de mis pilotos favoritos, Jean-Éric Bernier, terminó en quinto lugar Y el otro favorito mío, el argentino José María Pechito López, terminó en sexto lugar Y bueno, fue una muy buena carrera, fue una carrera muy excepcional Y como también quiero decir que siguiendo, después de esta carrera vendrá ni más ni menos que el IPRIX de Santiago de Chile Que se va a disputar aquí obviamente en Santiago de Chile, como yo ya lo mencioné Y espero que sea una muy buena carrera Y me gustaría, y quiero estar ahí cuando... Quiero estar ahí cuando... Cuando se dispute el próximo IPRIX Que se va a hacer acá en Santiago Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!